La consagración diaria al Sagrado Corazón de Jesús Yo, decir su nombre, me dedico y consagro al Sagrado Corazón de nuestro Señor Jesucristo. Le entrego mi persona y mi vida, mis acciones, penas y sufrimientos, para no querer ya servirme de ninguna parte de mí, ser sino para honrarle, amarle y glorificarle. Está en mi irrevocable voluntad pertenecerle a Él enteramente y hacerlo todo por amor Suyo, renunciando de todo mi corazón a cuanto pueda disgustarle. Te tomo, pues, corazón divino, como único objeto de mi amor, por protector de mi vida, seguridad de mi salvación, remedio de mi fragilidad y mi inconstancia, reparador de todas las faltas de mi vida y mi asilo seguro en la hora de la muerte. Sé, pues, corazón bondadoso, mi justificación para con Dios Padre y desvida de mí los rayos de su justa indignación. Corazón amorosísimo, en ti pongo toda mi confianza, porque aun temiendo todo de mi flaqueza, todo lo espero de tu voluntad, consigue, pues, en mí todo cuanto pueda disgustarte o resistirte. Imprímase tu amor tan profundamente en mi corazón que no pueda olvidarte jamás, ni verme separado de ti. Te ruego encarecidamente por tu bondad que mi nombre esté escrito en ti. Ya quiero construir toda mi dicha y toda mi gloria en vivir y morir llevando las cadenas de tu esclavitud. Así sea. Anetzo Mensaje del Santa Margarita María Alacote a Marcos Tadeu, Jacarei, Brasil, vidente del Sagrado Corazón de Jesús. Marcos Yo soy Margarita María Alacote, la vidente del Sagrado Corazón de Jesús de Pará y Lemonial. Yo también amo y defiendo este lugar con la gracia que me concedió el Señor Dios Todopoderoso. Velo por este lugar y cada vez que algún mal se aproxima a él, a ti y a tus compañeros, enseguida yo ya levanto el Sagratísimo Corazón de Jesús, clamo su nombre y domino así los males que contra este lugar se levantan. De la misma forma defiendo todo aquel que divulga los mensajes de los Sacratísimos Corazones unidos de este lugar y que luchan y que trabajan por el bien de este lugar. Yo deseo que los primeros viernes del mes en desagravio al corazón de Jesús y los primeros sábados vuelvan a ser practicados con el fervor y la devoción del inicio. Deseo que esa devoción reparadora a los corazones de nuestro Señor y de la Madre de Dios, unida también a la devoción al corazón amantísimo de San José en el primer domingo, se infundan y sean practicadas por todos. Si el rey de Francia hubiese oído los llamados de nuestro Señor, le dirigía por el medio de mí. Si él hubiese hecho la devoción reparadora al corazón de Jesús y hecho que todo el reino de Francia también la practicase, no habría tenido la revolución francesa, con sus males y sus persecuciones contra la santa fe católica y los siervos de Dios. De la misma forma, si vosotros no hicieras esta devoción reparadora y no la difundieras, vendrán graves sufrimientos para vosotros en Brasil y para el mundo, tan graves y hasta peores que aquellos que vinieron sobre el reino de Francia por no haber obedecido los mensajes de nuestro Señor en Pará y Lemonial. Por eso, yo les pido a todos vosotros que difundan la devoción reparadora de los corazones unidos, que recibáis el Santo Rosario meditado diariamente, que coloquéis a los tres sagrados corazones unidos entronizados en vuestros hogares y que delante de ellos, en los primeros viernes, sábados y domingos, consagréis vuestras familias, consagréis vuestras almas y hagáis así este acto de reverencia, de desagravio y renovación de las promesas de vuestro bautismo, de vuestra fe y de vuestra consagración a los sacratísimos corazones unidos por toda la eternidad. Si eso fuera hecho, atraeréis la misericordia de Dios, si no fuera hecho, atraeréis la justicia, la cólera y los castigos de Dios. Santos son los decretos del Señor y justos sus designios. Marcos, yo te bendigo con todos aquellos que son queridos a tu corazón, a todos vuestros corazones, te bendigo y bendigo también a todos aquellos que te quieren en su corazón y hoy, una vez más, repito, que reine el corazón de Jesús en todas las naciones, en todos los pueblos ahora y por los siglos de los siglos.